El periódico El Caribe del día de hoy nos muestra lo siguiente en su contenido de primera página. Margarita sella la unidad de el PLD, la candidata presidencial, vicepresidencial PLDista, ayer en una jornada más de su campaña, está ahí siendo ovacionada por sus correligionarios que estaban dándole víctores a ella y al candidato del PLD. Artistas claman por una mayor seguridad. También es noticia de portada de hoy de El Caribe. Acuden a cementerios por el día de los difuntos. También es noticia de portada de El Periódico El Caribe. Eso no sería en el país. El día de los difuntos fue a principio del día uno. Sí, pero tiene que ver. El día dos de este mes. No, porque tiene que ver cómo la gente en su deseo de estar cerca, de su ser querido, va a un cementerio especializado en Santo Domingo. Sí, pero el día de los difuntos fue el dos. Claro. El Caribe publicará La Vida y los Valores. Excelente acción del Caribe en su renovado diseño que está mostrando la vida y los valores de ciudadanos y ciudadanas, de instituciones que han sido y son ejemplo en la República Dominicana. Y Leónel Fernández agradece respaldo popular. El presidente establece que le han establecido las muestras, las encuestas, una alta popularidad y él agradece eso. Lo pone en portada el periódico El Caribe en el día de hoy. Que corresponda con ese respaldo que él dice que le da a la población y le devuelva obras al país. ¿Qué trae el diario libre en portada en el día de hoy? Agripino dice hubo ambiente positivo en reunión del PLD y el PRD. Agripino, usted. ¿Y qué tiene Agripino que Inmaculada no tenga? Inician discusión de propuestas sobre el conflicto y cómputos de la Junta Central Electoral. Ese arribismo de usted lo llevará a la tumba. Policía Nacional lanzará a las calles 17 mil agentes el 1 de diciembre. Que no anuncie al jefe de la policía eso y que haga lo que tiene que hacer. Tiempos de plazas, una actividad bellísima celebrada en la provincia de Hermanas Mirabal. Hay un reporte más adelante en este programa. Centenares de mujeres hacen marcha contra la violencia. Esa marcha fue realizada en distintos municipios del país y evidentemente concitó la atención y el respaldo de decenas y decenas de dominicanos. Cada vez más hombres se suman a la lucha de la no violencia contra la mujer, lo cual a nuestro juicio es un punto importante. Parece que se va haciendo conciencia. Narcos usaban atracadero de Villa para sacar drogas. ¿Cuándo lo descubrieron? Pues nosotros hace años que le dijimos por dónde y cómo era que estaban haciendo eso. Embajador de Estados Unidos aplaude, lucha por el 4% a la educación. Izaguirre como que se está metiendo en camisas de once varas. Esto es parte de lo que trae el diario libre en portada. Vamos a ver ahora la portada que tiene el periódico Listín Diario. El centenario diario de la República Dominicana cree que derogada, se ha derogado ya parte de la ley 6697. Aquella que hablaba del Banco Central y de las cuentas abandonadas. Dice que la ley monetaria no contempla esos fondos para la educación. Y dale con el temita. Ahí está una fotografía que muestra lo que decíamos hace un momentito. El propósito del país, la movilización del día de ayer, convocado por el Ministerio Público de Tolerancia Cero hacia la violencia contra las mujeres, justo para poner fin a ese drama que estamos viviendo en el país. También en Santiago, al igual que en Santo Domingo, se dio esta manifestación. Que a propósito, ¿por qué no asistió la procuradora de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de Santiago a esa actividad? Y está ocupada en otras cosas. República Dominicana, entre las naciones con más feminicidio. Mala nota para nosotros. Interior y policía se suma a campaña de cesión de las Naciones Unidas. Los diputados establecerían 60 años para acusados de feminicidios. Las legislaciones son buenas. Lo que hay es que aplicarla y aplicarla debidamente y que la ley se ponga a la venda en la justicia. Ayer vi los familiares de Yismín Valdés, la muchacha de Mao. Andaban a propósito con una camiseta de nuestra campaña, lo familiar de Yismín, de parar la violencia contra la mujer. El PRD y el PLD buscan una solución al impas en la Junta Central Electoral. En un lado, Orlando Jorge Mera. En el otro, Reynaldo Pared Pérez. En el medio, el referee, Monseñor Agripino Núñez Collado, aunque no te guste, de bares. Premian hoy a seis innovadores de América. Sí, porque es que Monseñor Agripino, ahí está un libro sobre los conflictos que ha ayudado a superar. Escrito por él. Exacto. Descrito por él. Por los conflictos que Monseñor bien ha ayudado a superar. Y si él hace ese favor, y eso se llama arribismo, lléveme flores a la tumba a mi arribismo. Lo de Monseñor no, porque Monseñor hace su trabajo. Usted, que desdeña la labor de una periodista para estar ensalzando a Monseñor, eso sí es arribismo. ¿Y qué ha hecho ella? ¿Para ensalzarla? Vamos a ver qué nos trae el periódico, el nuevo diario, en portada en el día de hoy. Óyeme, este país, los valores de este país andan manga por hombro. Veamos lo que nos dice el nuevo diario. El matutino tabloide de la Avenida Francia vio la información de la siguiente manera. Crearán otro para prevenirlos. El Frente Asesinato de Mujeres. Miles marchan en el país, critican acciones de organismos. Se refiere a todo lo que nos hemos venido refiriendo y que ayer hubo una manifestación ciertamente grande aquí en Santiago de los caballeros. En Mócala hubo también, en La Vega, San Francisco de Macorís. Gran parte de la población estuvo integrada a estas acciones como a la espera del día previo al 25, que es el día de la no violencia contra la mujer. Otras notas de importancia en el nuevo diario. Mujeres y hombres marchan de manera simultánea contra la violencia de género. PLD, PRD inician pasos de solución a la crisis de la Junta Central Electoral. Cancillería aclara algunos datos sobre el hombre acusado de terrorismo en Estados Unidos. Cancillería de Acayace no ha hecho nada por ese hombre. Consejo Nacional de la Magistratura entrevistó a otros 13 aspirantes a la Suprema Corte de Justicia. Continúan este jueves. Caracas se llena de fotos de madres de víctimas para alertar sobre la violencia. Crisis del consulado de Boston a punto de resolverse. sectores lo niegan. Eso es una situación. También hay unas declaraciones de Lina García, la presidenta de la Asociación de Industriales de la Región Norte, que vi temprano en el nuevo diario a propósito de cómo los empresarios te han ido adecuando los tiempos para poder entrar en competencia. Es parte de lo que trae el nuevo diario en portada. El periódico El Día Hoy, El Gratuito, dice que artistas están muy animados. Hay una fotografía. ¿Qué pasó, Aitorito? Está como parado, medio raro. Sí. No, pero... ¿Eh? Mi hermano, Héctor. No, no. Sí, pero esta fotografía la tomaron como parado, medio raro. El PRD y el PLD acuerdan despejar dudas de junta. Los partidos iniciaron el diálogo para buscar una solución del conflicto surgido en torno al centro de cómputos de la Junta Central Electoral, que aborden también lo de la situación de la Junta Electoral de Santiago. La Junta aprueba tinta indeleble y la Suprema Corte de Justicia se reserva el fallo en el caso de Toño Leña y Leña, que tiene Toño mucha facilidad para resolver sus asuntos. Vamos a pasar a ver lo que nos trae hoy la información, el matutino de Santiago, uno de los negocios de comunicación de Priamo Rodríguez. La información vio todo lo que tiene que ver con lo más importante del diarismo. Establecen en 500 mil millones de dólares el lavado anual de dinero. Es una nota fechada en Caracas, Venezuela. Y sobre Venezuela se va a hablar mucho en los próximos días. Es que Venezuela va a ser el centro de atención. Después de Libia, Venezuela es hacia donde van a torcer todas las intenciones de mucha gente por desvirtuar lo que allí existe. Una foto de portada, la banda de música, y quiero resaltar esto, la banda de música del Ejército Nacional, porque la otra banda de música de Santiago, la que tiene 105 años, parece que Gilberto Cerulli la quiere desmembrar. Es un desastre. Hasta las partituras le están faltando a esa banda municipal de música. Óyeme, sobre eso, guardia, ayer yo tuve que, y hasta tengo un tobillo hoy con problema a propósito de que tuve que ir corriendo, a decirle a los guardias que fueran más despacio porque llevaban a la multitud, viejo, como caña paligenio. Es una marcha, mi amigo. De guardia. Es una marcha. Oye, y tuve que subir corriendo. Miren, llévenos más despacio que ahí viene gente allá abajo, en la España todavía, con la lengua afuera, y ya ellos estaban aquí arriba en la Francia. Pero bueno, la banda de música de la segunda brigada del Ejército fue la que acompañó a los sectores que se expresaron contra la violencia de género. El alzovipado de Santiago lamentó que nuestro país estableciera o encabezara los feminicidios. Embajador se queja por falta de seguridad. Se trata del embajador de Gran Bretaña que habló ayer de que hubo empresas británicas que se fueron del país por la cantidad de sobornos que funcionarios le cobran a esas empresas para que ellas puedan mantenerse operando. Sí, pero yo quiero ver cómo ese embajador le va a poner la cara a todo este país. El término embajador es una cosa como de mucho respeto. Y cuando uno va a decir una cosa como dijo ese embajador, mira, hay que tener sumo cuidado porque todo eso que él dice, si bien tiene alguna justificación, no es toda la verdad. Aquí no somos todo lo malo en términos de la seguridad jurídica. Eso el país tiene que ponerse de frente ante ese embajador. Él alabó la seguridad jurídica, él lo dijo, que en el aspecto jurídico era excelente, que las leyes existen. El problema es que no se está cumpliendo y hay funcionarios vagabundos. Yo pienso que esa expresión del embajador... Sí, pero él no tiene que estarse metiendo en esa vaina. ¿Cómo que no? Defendiendo los intereses de sus con nacionales, las inversiones británicas aquí. Nos guste o no nos guste, eso está bien. Pero que lo haga por los canales. No, hombre, que la diplomacia... Ya está bueno de canales, que le diga lo que tiene que decirle. No le voy a decir aquello que dicen los delenguados, que ven un carajo a la vela a decirnos cosas porque se trata de un embajador, pero, caray, hay que tener respeto por el país que usted está representando. Con todo el respeto nos están estafando. PRDistas reaccionan contra Reinaldo Pared Pérez y lo que dijo ayer de Hipólito. Presidente propicia políticas de primera infancia. ¡Qué barbaridad! Es parte de lo que trae la información en portada.